Continuamos aquí en Bosterix el programa oficial de la Peña Boca Un Sentimiento y ya está conectado, lo hemos visto creo que hay una hermosa imagen de fondo tiene el entrevistado del de hoy, pero tiene presentación si no me olvido, a ver, tenemos presentación que hemos hecho grabarla, la vamos a presentar en este momento para que le ponga al aire el señor Rafa Bosterix María y la Peña Boca Un Sentimiento presentan A continuación La entrevista Bosterix La entrevista más boquense Que un programa pueda llegar a ser por Borterix Bahía Ahora sí, con presentación incluida, Martín Mendigurín Buenas noches, ¿cómo estás? A ver ahí si te escuchamos ahí estamos arreglando el sonido un cachito te vemos pero no tengo no tengo todavía retorno un segundo que bueno No se escuchó bien Ahí está, ahí está, ahí está y te recibimos perfecto y ahí te escuchamos Hola Martín, buenas noches Buenas noches un placer estar acá con ustedes gracias por la invitación Bueno Martín bienvenido a Bosterix contame un poco ya de entrada te digo es imposible no preguntarte por lo que hay detrás tuyo porque vemos que todo brilla y es hermoso Bueno, en Boca en Boca todo brilla no, bueno estuve hasta recién estuvimos reunidos con el presidente y un par de compañeros estuvimos trabajando hasta recién hasta hace 5 minutos así que me quedé acá en la sala de reuniones y ahí vemos hay una copa intercontinental si no veo bueno, ahí estás que ahora iba a arrancar la entrevista para un lado pero te tiro para otro lado ¿te imaginaste una vez estar ahí? ¿cuándo fue que te imaginaste eso de estar sentado hoy con todas esas copas atrás en la cancha de Boca adentro de la cancha de Boca charlando ¿caíste ya? Mirá sí a ver en realidad uno no se imagina se va involucrando de a poco y es como que el camino te va llevando a esto yo tuve la suerte de conocer a Jorge hace un tiempo y y en su primer gestión yo fui gerente fui empleado del club fui gerente de sistemas y y trabajé mucho con él y formamos una una relación de amigos la verdad que que Jorge es una persona que vale la pena y y está buenísimo escucharlo todo el tiempo porque aprendés un montón él el mundo Boca él lo vive todo el tiempo y lo vive hace mil años entonces está buenísimo está buenísimo aprender bueno nada es un formador y así como como me formó a mí fue formando un montón de compañeros que hoy estamos en la comisión directiva nosotros previamente a esto acordate que estuvimos ocho años trabajando en un proyecto claro político deportivo seguro para desarrollar en el club y todas las cuestiones que para nosotros estaban mal y que eran injustas para los socios y los hinchas de Boca nos fue llevando a involucrarnos cada día más y sumando gente y pudimos lograr este proyecto que hoy estamos desarrollando en el club que creo que va por un muy buen camino y que hay que trabajar mucho Boca tiene que volver a ser lo que lo que era Boca y en especial con todo lo que tiene que ver con su identidad con sus deportes y con la relación con la gente ¿no? Boca tiene que volver a ser un club de puertas abiertas y tiene que suceder todo el tiempo esto poder charlar con ustedes con los hinchas con los socios y que sepan todo y que sean parte de nuestra gestión así que bueno nada obviamente que es un sueño y es una felicidad enorme y muy gratis te envidiamos mucho y estar ahí y tener la oportunidad bueno lo hacemos desde aquí ¿no? desde las Peñas la Peña está de Bahía Blanca a través de obviamente es el programa oficial de la Peña que este año cumple 30 años así que bueno conocemos la gestión de Jorge y seguramente en algún momento nos hemos cruzado en otras épocas te iba a preguntar y para comenzar charlando porque digamos ¿cuál es la importancia para que le expliques al hincha y al socio? porque a veces esto de vos hablaste de el deporte de Mateo creo que la palabra atlético en el club atlético Boca Junas es importante lo has resaltado en algunas otras entrevistas contanos un poco resumidamente de qué se trata ¿no? y por qué es tan importante el deporte de Mateo en un club mirá nosotros en las promesas de campaña nosotros teníamos dos ejes muy importantes uno obviamente la ampliación del estadio la ampliación de la bombonera y la otra que Boca vuelve a ser un club atletico esto yo lo digo siempre porque es una realidad nosotros cuando cuando tomamos el club la A sinceramente la A era muy minúscula muy minúscula tengo yo lo cuento siempre apenas ganamos las elecciones que asumimos vamos al polideportivo a saludar a las chicas de volei nos fuimos con una sensación rara porque es inentendible que Boca teniendo 200.000 socios no tenga socios practicando deportes el club estaba vacío no había nadie a los alrededores había muchísima seguridad por todos lados y el club estaba vacío entonces nuestro proyecto viene a cambiar toda esta realidad nosotros para que te des una idea tomamos el club con 13 deportes y 38 disciplinas cada deporte tiene su disciplina no masculino femenino la primera decisión que tomé fue que que si hay un deporte tiene que ser para varones y para mujeres bien muy bien por ende imaginate que nosotros tomamos el club con 13 deportes 38 disciplinas y hoy estamos en 70 disciplinas y 28 deportes imaginate y tenemos que hacer todo eso con el mismo presupuesto que tomamos del club porque el club que tomamos realmente económicamente no estaba bien no estaba como dijeron que lo dejaron y teníamos que ejecutar el mismo presupuesto que el año pasado por ende nos pusimos a trabajar Jorge lo primero que me dijo me dijo che mirá el tema de la pileta nosotros sabíamos que habían incrementado los 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 importes tanto para los socios como para los invitados hicimos una reducción del 30% en la cuota y logramos transformar una pileta que antes era para pocos en una pileta para muchos tal es así que tuvimos que cerrar en varias oportunidades porque se había excedido la capacidad y fue un éxito enorme metimos shows metimos actividades mesa de ping pong le dimos un poco de vida a todo eso bueno y después nos pusimos a trabajar en el quinquela en sumar nuevos deportes en sumar nuevas disciplinas en acomodar todo el tema del personal en quienes estaban asignados a tantas cosas vos pensás que antes el presupuesto prácticamente los deportes amater iba destinado solo al futsal y al volei y hoy tenemos una distribución totalmente equitativa metimos el futsal femenino y el handball masculino y femenino con el mismo presupuesto que antes tenía el futsal masculino así que hicimos un poco una revolución en ese sentido para nosotros todos los deportes son muy importantes y priorizamos que los socios tengan una cartera de deportes para poder elegir y no estar solamente saliendo ganando todo todo lo que se convierte nosotros somos deportes amater y venimos a entregarles deportes a los socios bárbaro creo que la explicación está más que clara Martín claro lo tengo bueno somos un equipo nos vamos a ir preguntando Julito es el presidente así que bueno me voy a él así charla contigo también hola Martín ¿cómo estás? buenas noches Julio bueno te agradezco que haya salido por Zoom porque ver esas copas ahí realmente es tremendo es muy lindo y te agradezco es una foto hermosa Martín es de todos y también celebro lo que dijiste que el club sea un club atlético que haya disciplinas muchas disciplinas porque tiene que ser así es un barrio muy popular la boca y merece que haya muchas disciplinas que se practiquen muchos deportes para ambos sexos así que yo te pediría si te escuchan acá en Baja Blanca qué deportes hoy se practican en el club para que para que tengan un poquito de idea ¿no? porque a veces decía taekwondo judo karate bueno sé que hay muchos aunque sea que los puedas nombrar para que eso se escuche si si quieren les paso listado son 28 deportes 70 disciplinas pero te voy a contar todo el programa no 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 pero yo te cuento sí pero te voy a contar lo más importante nosotros cuando 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 regresamos al club teníamos de los 13 deportes creo que eran 8 de contacto y tenías el vole y el futsal el vole masculino y el futsal y para de contar nosotros apuntamos ahora justo recién le contaba que estaba una reunión con el presidente una primicia una primicia tenemos nosotros estamos desarrollando sí sí porque recién recién estamos hablando del tema del tema del nosotros queremos incorporar tenis al club uy no vamos Martín vamos tenis incorporamos qué alegría pero escuchá incorporamos el handball con la mano con Guille Milano esto ya lo saben tanto la rama masculina y la femenina nosotros pudimos absorber un club que estaba abandonando la disciplina por ende pudimos ingresar en una competencia alta porque si no teníamos que esperar 8 años para llegar estamos en un proyecto con Guille Milano muy fuerte para que se den idea las pruebas de handball masculino vinieron prácticamente 500 chicos a probarse estamos trabajando queremos incorporar ya nos anotamos en la federación de hockey tanto masculino como femenino el hockey también es otro deporte que se suma que se suma al club y eso va a ser va a ser mucho ruido porque tiene mucha convocatoria y lo importante que tiene el tenis es que el barrio de la boca prácticamente no tiene canchas de tenis es un deporte que de alguna manera siempre se lo trató como un deporte de guante blanco para nosotros es muy importante poder darle tenis a los chicos de cara a los chicos de la boca que tengan acceso a este deporte tiene un doble mensaje ya que nosotros planificamos que vengan a participar al tenis 500 socios más o menos más allá de eso es muy importante para nosotros que los chicos becar a chicos que tengan acceso para jugar al tenis mismo en el hockey mismo en el handball mismo en el bol y mismo en el futsal y mismo en todos los demás deportes pero lo que te quiero decir con todo esto es que con el handball con el futsal con el vole con el hockey a la brevedad el tenis esos deportes que son masivos y generan ingresos para el club y generan esponsoreo permiten que todos los demás deportes crezcan tanto los deportes de contacto tanto el running ahora estamos trabajando mucho en un proyecto de deportes urbanos vamos a meter skate vamos a meter ciclismo vamos a meter pesca vamos a meter un montón de cosas y eso va a ser ya en la brevedad esta pandemia nos permitió trabajar y planificar lamentablemente el tema de los espacios y de infraestructura son un problema el club tiene ese problema nosotros nos encontramos con un quinquela que es chico para todo lo que queremos hacer estamos trabajando en un proyecto de ampliación del polideportivo queremos ampliarlo tanto la parte trasera como la parte lateral nos permitiría triplicar el espacio del polideportivo para que todas las actividades federadas puedan hacer las actividades como Dios manda en el playón que era donde era la casa de socios que era un estacionamiento eso lo convertimos en una cancha de handball de patín artístico un montón de cuestiones estamos trabajando así que la oferta y el abanico de deportes y trabajamos en una página nueva que es clubatletico.bocayunio.ar donde ahí pueden ingresar todos los hinchas y los socios para informarse a notarse en el deporte que quieren hacer y venir al club por ese camino vamos espectacular te iba a preguntar dentro de los deportes los deportes electrónicos están bajo tu presidencia también digamos o van por otro lado perdón se cortó como digo no los deportes electrónicos esto que está muy de moda ahora también y que están surgiendo no si los eSports es un proyecto que desarrolló Mario está muy bueno está creciendo mucho y no eso va por el lado por el lado de Mario no está dentro de los deportes bien perfecto mira el fútbol el básquet y los eSports es lo único que no tengo en mi área justo te clavé ahí pero bueno lo que pasa es que justo comienzo un programa de aquí en la red te escucho no no es interesante porque a ver nosotros nos tenemos que ayornar a los tiempos que vivimos los eSports son una realidad y los juegan millones de chicos y está bueno que Boca tenga participación incluso del interior nos están preguntando del interior a quienes del interior chicos que quieren participar porque también lo que tiene el electrónico es que por ahí tiene la posibilidad de pertenecer de jugar para el club o con el club cosa que por ahí en otros deportes habría que ir a la institución y en cambio desde el electrónico podría ser a nivel país ¿no? o mundial lo tienen que sacar a Mario escúchame sale por vueltas olvidate si, si lo tienen que sacar a Mario se lo vamos a plantear a Mario se lo vamos a plantear a Mario y que les cuente porque está haciendo un muy buen laburo la verdad que es muy interesante y eso es algo que puede crecer mucho que al club le va a hacer bien y bueno, nada estamos quiero decir que estamos atentos y en la línea de los tiempos que vivimos los chicos Juani Lucas tienen consultas tengo algunas más pero los dejo consultar hola Martín ¿cómo estás? Juani querido ¿cómo estás? soy Juani ¿todo bien? no más o menos algo dijiste pero yo quería saber si un socio activo el socio adherente cualquiera puede participar de las disciplinas así es ¿cómo tiene que hacer para anotar? buena pregunta viene el socio se informa por el deporte que quiere hacer y paga un arancel aparte por cada deporte cada deporte tiene un arancel estamos trabajando en un proyecto de hacer un arancel único y que puedas elegir el deporte que quieras así al socio le sale más barato y puede ejecutar deporte un hincha de boca que quiere hacer deportes viene ya sea socio adherente y puede eso muy bien perfecto pero nosotros mirá para que te des una idea nosotros cuando tomamos el club hacían deportes 700 socios increíble para 200 increíble para 200.000 socios 700 solo hacían deporte claro hasta que nos agarró la pandemia hasta marzo desde diciembre fines de diciembre que realmente pudimos empezar a laburar hasta marzo llegamos a con todo con este abanico y con estas cuestiones que le fui contando que pudimos desarrollar en estos tiempos logramos tener 1.800 socios lo de deportes y después nos agarró la pandemia pero nosotros tenemos un proyecto a que mínimo en nuestra gestión terminemos con 8.000 9.000 socios haciendo deporte y aparte el movimiento que se genera el club abierto el club social el club deportivo el club atlético que se estaba perdiendo evidentemente no das en la tecla porque a nosotros no nos gusta tener el club cerrado el club con seguridad nosotros siempre decimos que la mejor seguridad para el club es que estén los socios caminando por adentro del club que son los que más aman o sea que esa es la mejor seguridad que puede haber o sea todo iluminado con todos haciendo deporte concurrido cuidado ese es el escenario que todos soñamos así que por ese si Dios quiere la pandemia bueno justamente nosotros estamos trabajando muy bien ahora pudimos volver con todas las actividades federadas de competencia ya están entrenando todos los chicos vos si salís a caminar por el playón o por el quinquela o por las manzanas que antes eran de la fundación que ahora los absorbimos nosotros para que se puedan ejecutar deportes ves chicos y chicas haciendo deporte por todos lados y eso que estamos con protocolo y con distanciamiento y pero cuando se libere esto que todo vuelva de alguna manera a la normalidad nosotros queremos esto totalmente concurrido de socios lleno de pelota volando por todos lados palos de hockey y todo aparte es lo que le da vida es lo que le da vida al club también no es solamente porque si no es como que es el equipo de primera entrenando en un lugar que tal vez a veces es Ezeiza no lo ves como que el club la vida del club también es eso ¿no? sí mira bueno quiero hacer un punto ahí Ezeiza vos decís Ezeiza ¿no? los chicos de fútbol están haciendo un laburo increíble están trabajando en el periodo de Ezeiza están poniendo cada vez más lindo el periodo de Ezeiza cuando lo encontramos realmente era una foto eso pero lo que pasaba adentro y la problemática que encontramos nosotros en el periodo de Ezeiza no era menor sino en todas las canchas se caían recién inaugurados se caían los pedazos de techo un desastre los chicos están haciendo un laburo increíble ahí están haciendo un laburo increíble con las inferiores en ese sentido Ezeiza también es un tema para hablar un día que saquen alguien de fútbol porque están haciendo un laburo increíble y acá y acá también estamos ayornando mucho los espacios porque también el polideportivo se caía del cielo raso de las oficinas todo lo que tenía que ver con el gimnasio era antiquísimo no había inversión no había plata siempre siempre se tomó como los deportes amateurs como algo deficitario para nosotros los deportes es una inversión cuando vos invertís en un deporte es la mejor satisfacción que le puede dar y esto que vos decís de un club abierto donde los chicos en lugar de que estén en la calle estén adentro del club haciendo deportes formándose con valores y logrando un poco la identidad nuestra que es un poco el ADN que tenemos todos los boteros estar trabajando haciendo deporte tragar nosotros queremos yo quiero que todos por ejemplo te digo un ejemplo yo quiero que todos los jugadores el día de mañana provengan de las inferiores de Boca claro que todos los jugadores vengan de las inferiores de Boca pero claro si tenemos ese poder de convocatoria nosotros todo el mundo quiere venir a hacer deportes bueno que surjan las inferiores de ahí tal cual como un club Boca a ver un club Boca no se puede permitir no tener eso me parece que ojalá que esto que se respete para siempre y que y que venga quien venga podamos mantener esa esa idea me parece fantástica lo tengo a Luquitas también si tiene alguna consulta perdón Luquita perdón perdón dejame hacerte una aclaración es como vos dijiste nosotros venimos a hacer un proyecto para que se quede claro las personas pasan los dirigentes para eso lo den menos pero este proyecto se tiene que quedar perdón Luquita no 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 está bárbaro vale muchísimo la aclaración y de hecho mi consulta va por este lado nada me parece genial y muy bien articulada esta idea de el club abierto para el socio incluso en una pandemia a través de poder participar con entrevistas con ex jugadores o poder formar parte de un taller de para futuros dirigentes esto de acercarlos a través de cultura acercarlos a través de deportes amateur la verdad es que es maravilloso el laburo que están haciendo con respecto a eso y si bien un poquito lo mencionaste quería si podías quizás resumir un poquito qué recibís de de la gente que va a participar de estos deportes qué es lo que te dicen deben estar felices seguramente de poder hacerlo pero seguramente te digan que se mencione que esto faltaba en el club la importancia de esto la satisfacción constante porque no sé desde encontrarme con los padres cuando van a llevar a los chicos o los van a retirar y dicen que está corriendo otro aire que los profesores están más contentos las dos manzanas que antes se destinaban a la fundación a nada vieron que en frente de Quinquela hay dos manzanas las dos manzanas nuevas grandes no había nada ahí no pasaba nada tomamos esas dos manzanas y las abrimos para los deportes hoy que tiene que ser toda la aire libre no no la devolución es constante pero desde lo que hacen los deportes desde los empleados los profes los padres todo se ve se ve que se quiere hacer algo diferente se ve que que el club invierte en los deportes amateur se ve bueno recién empezamos nos tocó la pandemia claro justo la pandemia en la época increíble mucha suerte nos tocó esa mala pero bueno hay que estar a la altura hay que sacarla adelante ahí se cortó me parece sí se entrecortó se entrecortó ahí se entrecortó un poquito ahí te recuperamos Martín se había cortado un poquito muchísimo lo que creo perdón no que les decía que esto esto que les estoy contando todavía es poco a lo que queremos hacer nosotros tenemos un plan de obras enorme estamos trabajando con 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 los distintos gobiernos para que nos puedan ceder las calles y poder cerrar todo esto para que sea una especie de ciudad deportiva y ganar espacios estamos trabajando por varios lados lo que pasa que bueno cuando sea una realidad obviamente se van a enterar todos pero estamos trabajando día a día día a día la pandemia no nos para pero nos potencia nos potencia no podés parar nos potencia Diego tiene consultas para ti Martín qué tal Martín buena noche Diego te saluda haciendo un poco haciendo un poco de análisis de lo que estabas explicando en un principio de las disciplinas y de cuántas veces nombraste a la mujer en el deporte en la vida institucional del club qué reflexión tenés de esta cuestión de que la mujer cada vez se hace más presente en la vida institucional que hace un par de años no tenía qué balance hacés con el poco tiempo que están laburando y con una cuarentena y una pandemia en el medio ¿no? Bueno Jorge desde el día uno y digo el presidente porque al ser la cabeza tiene mucho que ver con la importancia de la decisión ¿no? de que el club tiene que ser tanto para los varones como para las mujeres y la verdad que hablar de esto suena raro porque en realidad es lo normal esto es como tiene que ser es como tenemos que vivir la igualdad de oportunidades tiene que ser para todos y y un club atlético lo conforman tanto las mujeres como los varones entonces es como que es raro destacar pero si es verdad que no no se hacía y si es verdad que no había una política para esto y si es verdad que nosotros vinimos a cambiar esta realidad así que a nosotros también nos gratifica y de hecho tenemos un montón de compañeras que están trabajando día a día en igualdad están trabajando constantemente en todas las áreas en filiales ustedes lo verán en el interior en deportes en juventud en todas las áreas hay chicas por todos lados trabajando y generando esta sinergia buenísima que es la apertura del club para las dos por eso repito para nosotros es algo normal y es lo que tiene que ser bueno y hay que trabajar mucho todavía lamentablemente como sociedad hay que trabajar mucho y bueno acá el club está abierto para que eso suceda Martín felicitarte por la gestión porque nos encanta escucharte nos encanta que nuestro club esté trabajando en todo esto y aparte no hay nada más lindo me parece creo que todos vamos a coincidir que decir Club Atlético Boca Juniors me parece que eso no hay que perderlo y que la bombonera no nos va y lo de las calles me quedo no me quiero meter en otros temas lo de las calles el otro día hablamos con Ricardo dejadme dale si como no ¿puedo aclarar algo? si no porque hablé de tenis el tenis va a estar en una de estas dos manzanas de enfrente para nosotros la bombonera es lo más grande que hay para algunos que querían jubilar y querían hacer una canta de tenis no vayas a hacer cosas claro y estamos trabajando mucho en ponerla cada día más linda en modernizarla y Dios quiera vamos a llegar a la ampliación que todos soñamos y todos juntos vamos a poder disfrutar del mejor estadio del mundo que es la bombonera ¿está trabajando bien Carlos Navarro? ¿vos que estás ahí cerca de él? bien es poco muy bien mirá que sutil que fui muy bien está trabajando bien está trabajando muy bien bueno ¿por qué no lo sacan al aire? que les cuente estuvimos charlamos 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 con él el año pasado pero todos estamos el presidente charlamos mirá charlamos con estamos trabajando todos ahí Carlitos está haciendo un laburo terrible la pandemia nos dio la posibilidad de hablar con Mario con Mario Perlini que no fue fácil pero lo logramos y también con Carlitos Navarro y bueno me parece que este año vamos a tener que sacarlo a ver cómo va todo nuevamente bueno hay novedades siempre ¿viste? tampoco los proyectos van avanzando no por eso me ilusiona no me quiero ilusionar Martín por favor te lo pido me estoy volviendo loco no me quiero ilusionar porque ya lo escuché a Ricardo el otro día que tenemos que esperar a Jorge que antes de fin de año por ahí nos cuenta algo cerramos claro cerramos usted lo tiene que sacar a Jorge lo tiene que sacar a Carlitos sí a todos saquen a todos y nosotros estamos estamos para contarles qué hacemos no lo tenés ahí a Román está al lado capaz que está caminando Román es otro Román es otro que está laburando Román es otro que está laburando y está laburando de una manera increíble lo vemos lo vemos él quizás no habla no habla mucho pero está trabajando de una manera está revolucionando todo el tema del fútbol y no es menor el trabajo de la identidad con las inferiores y la identidad de Boca esto hay que ser paciente que va a dar tenemos que estar tranquilos ¿no Martín? vos que estás en el riñón y en fútbol tenemos que estar tranquilos los hinchas de Boca tenemos al mejor dale listo si tenemos al mejor ¿cómo no vamos a estar tranquilos? olvidate perfecto lo dejamos a Julio que cierre agradeciéndote por tu tiempo está bien rodeado también con los compañeros sí por supuesto la verdad que fue una charla muy muy interesante me encantó el tema la cantidad de deportes que el club sumó me encanta el tenis imagínate vos que Argentina es campeón de Copa Davis con cuatro jugadores bosteros salvo capitán que es gallina pero los que juegan son los jugadores no capitán así que para mí eso es un es tremendo y la verdad que bueno que se pueda sumar el tenis al club a mí particularmente me encanta qué decirte agradecerte Martín te vamos a sacar de nuevo porque esto esto va a ir creciendo y es importante que la gente sepa cómo el club se va agrandando te agradezco enormemente por su tiempo es realmente muy lindo todo lo que dijiste y bueno gracias porque el año pasado te queríamos sacar y no se pudo así que ahora este año te sacamos y la verdad que ha sido muy linda esta noche bueno el agradecido soy yo los felicito por el programa gracias por tener informados a los hinchas a los socios de todo lo que pasa en el club nosotros somos humildes servidores y estamos acá para informarles y contarles todo lo que estamos haciendo constantemente y me parece que estos son los canales para que el socio y el hincha se tienen que informar acá realmente se dicen las cosas y se habla se habla con sinceridad sin interés de por medio tal cual así que los felicito sigan trabajando de la manera que están acá y los tienen que sacar el presidente acuérdense charlen con el presidente por supuesto en breve olvidate en breve un abrazo grande Martín muchísimas gracias 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 a todos chau chicos chau un abrazo